en temas de cómo dejan ya el Ministerio Público y también temas económicos. Vendrán todos los funcionarios que deban de hacer su presentación. Tenemos una agenda. Hoy se inicia exponiéndole el presupuesto del Ministerio Público. Hay otros funcionarios que también van a hacer una presentación como el Director de Recursos Humanos. Fiscal, si ustedes pudieran contar, se dan unos ascensos, si se lo puede llamar así, tal es el caso del licenciado Francisco Sandoval. ¿Esto a qué se debe o es una manera de poderlo desvindicarse, se puede utilizar ese término, a que no se ha destituido por alguna autoridad del Ministerio? No, de ninguna manera. Hubo una convocatoria para fiscales regionales. Como ustedes recordarán, a partir del año 2016, con las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, se regionalizó la institución. Y en consecuencia hubo convocatorias internas para los fiscales que estuvieran interesados en ese ascenso. Ya tenemos nombrados a un grupo de fiscales regionales y estaba en proceso el otro grupo. Reciben un curso de capacitación, deben de aprobar el examen y llenar todos los requisitos, pasar el polígrafo, pruebas de confiabilidad. Es un proceso extenso. En ese proceso acabamos de nombrar, creo que hace ocho días, a cuatro fiscales regionales más, incluyendo Juan Francisco. En el caso del fiscal Sandoval, estará como fiscal regional encargado de las fiscalías de sección, incluyendo la Fiscalía Especial Contra la Intendida.